A veces sabes cómo enamorarme y de ti no me quiero despegar A veces sabes cómo molestarme y pa' la calle te quiero mandar Es simple, real, eso no camina y el problema es que nos fascina Lo nuestro es amor con odio, te amo y también te odio Me matas de rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Yo te bloqueo y tú también me bloqueas Baby, tú sabes que te quiero como sea Lo que pasa es que me prendes cada vez que me peleas Y me dan ganas de besarte donde sea, yeah Así, yo te quiero así Aunque a veces peleamos, te amo Yo te quiero junto a mí Así, yo te quiero así Aunque a veces peleamos, te amo Yo te quiero junto a mí Lo nuestro es amor con odio, te amo y también te odio Me matas de rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Vamos y venimos Entramos y salimos Hacerlo con rincón es más divino Vamos y venimos Entramos y salimos Hacerlo con rincón es más divino Lo nuestro es amor con odio Te amo y también te odio Me matas de rabia, pero me curas con labia Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo Te bloqueo, te desbloqueo A veces sabes cómo enamorarme Y de ti no me quiero despegar A veces sabes cómo molestarme Y pa' la calle te quiero mandar Sin peleas Esto no camina Y el problema Es que nos fascina